Salías de un templo Un día llorona Cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo Un día llorona Cuando al pasar Yo te vi Hermoso huipil Llevabas llorona Que la Virgen te creí Hermoso huipil Llevabas llorona Que la Virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona de un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona de un campo lirio El que no sabe de amor Llorona, llorona, llorona Las flores, llorona, llorona Las flores de un campo santo Llorona, 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 llorona Llorona, 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 llorona Llorona, llorona, llorona Llorona, llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, 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 llorona, llorona Me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona porque Me muero de frío Dos besos llevo en el alma Llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre Llorona Y el primero que te di El último de mi madre Llorona Y el primero que te di Y el primero que te di Llorona